Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Civilization Beyond Earth Rising Tide parte 8, creo ya. Bueno chicos, vamos a continuar. Vamos a continuar, estamos en el turno 223, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a la diplomacia que tenemos. ¿Vale? Y... Bueno, pues... Estamos con la puntuación de 458. Tres maravillas. Se han hecho 3, 4, 5 en total. Tenemos nosotros tres, o sea que oye, estamos bastante bien. Bueno, un suscriptor me dijo, oye, ¿qué tal si haces unidades híbridas? Las unidades nuevas que se pueden hacer en Beyond Earth, ¿no? En plan de híbridas, pues porque no se han visto, son la novedad. Y habría que intentarlo, ¿no? En vez de solo estas. Entonces, pues bueno, sí es cierto que debería hacer algunas, ¿eh? Aunque me da un poco por saco, pero... Hay que probar a hacer unidades híbridas porque son importantes. Entonces, podemos tirar entre armonía y... Entre armonía pureza. Digo, entre armonía... No, podemos... Entre armonía y supremacía. O armonía pureza. O armonía... Armonía pureza. O... Pureza supremacía. Entonces, bueno, vamos a ver cuál nos viene mejor. En realidad son bastante parecidas. Se cura automáticamente en cada turno. Pero lo ideal sería armonía... Armonía supremacía porque es donde estoy intentando tirar. Ciertamente. Aunque me gusta mucho este. Estos bichos de la... De la supremacía... A secas. Pero bueno, vamos a convertirlos en... En esto, en... Armonía pureza. En armonía supremacía. Coño, que no me sale. Vale. Ah, nos va a subir 6 a la fuerza. 20 cuando flanquea 8 a la fuerza. El movimiento. Más extras de aquí. Cura automáticamente cada turno. Revela unidades enemigas que haya a 2k. Sí, ya vamos a utilizar esto de revelar unidades invisibles. Y convertimos. Eso es. Vamos convirtiendo. Se han convertido en estos, ¿no? Vórtices. Eso es, amigo. Vórtices. Esto mete unas hostias que se carga cualquier cúter que haya por ahí. Bueno, estamos moviendo también esta ciudad. Recuerdo. Este trabajador está trabajando bastante las zonas de aquí alrededor. Y nada, siguiente turno. Vamos a ver cuánto más nos dura la partida. No nos hemos metido en ninguna guerra y no necesitamos tampoco. Nos va bien. Y solo... No hemos tampoco conquistado tanto terreno. Y sobra mucho terreno en este juego también, ¿eh? Guerras por ahí a todo esto. Vale, ¿esta ciudad se ha movido? Sí. Se tiene que mover un poquito más. De hecho. Esto es... Esto es... Bueno... ¿Qué ha pasado por ahí? Y fue detectado. Me cago en 10. Me detectaron al tío este, macho. Me cago en la Scarlet, tío. Pues tengo que hacerlo, macho. Porque si no... Pero no me lo han matado al espía, tío. No le va a molar, ¿eh? A este pavo. Respeto. Ya no tiene ningún respeto por mí. Ahora que me ha pillado, ¿eh? ¿Otra vez por qué? ¿Por qué me robas? Porque me lo piden en la misión de... De robar ciencia. Un primer informe de los seno... Senogeólogos indica que la refinería de agua no funciona a pleno rendimiento. Parece que algunos laboratorios privados, varios técnicos agrícolas sin licencia, e incluso algunas especies alienígenas autóctonas, están extrayendo agua tratada. Podemos aumentar las medidas de seguridad en esta planta y en otras fuentes. O podemos hacer que el público disponga del suministro de agua. Mantenimiento gratuito más uno alimentos por refinería de agua. Hombre, necesito... A ver, podemos aumentar la... Público disponga del suministro de agua, mantenimiento gratuito. Más uno alimentos, ciertamente. El equilibrio de los recursos de la ciudad debe estar regulado. Gestionaremos el agua, igual que otros servicios, para proporcionar alimentos a la colonia. Vale, muy bien. Bueno, esta se ha movido. Yo creo que aquí está bien para poder explotar los recursos de aquí y poder comprar, por ejemplo, este titanio, que me puede venir genial, que me da ciencia de más. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, laboratorio, salud máster. En la salud estamos bastante bien, así que vamos a pillar, pues por ejemplo, este laboratorio. Citovivero, o clínica. Vamos a hacer el citovivero que nos va a dar producción a esta ciudad, que se va a tener que defender un poquito. Bueno, está cerca de Kozlov y ya sabéis que Kozlov no se está llevando muy bien con nosotros últimamente. Bueno, este se va a quedar curándose aquí. Este explorador, pues bueno, va a seguir buscando. Y aquí, pues ya hemos hecho cositas, ¿no? Sí señor, sí señor. Hay una carretera aquí, pero claro. Necesito, es que no puedo comunicar esta ciudad por carretera, tío. ¿Por qué no? Porque es que si no, no puedo explotar los recursos de aquí. Compramos esta casilla. Y de momento eso, ¿vale? ¿Y este pozo de xenomasa qué? ¿Lo puedo comprar o qué? No llego aquí, tío. Cago en 10. A este pozo de xenomasa, qué pena. Y aquí hay dos de xenomasa. Hostia, tío, por uno me he quedado, ¿eh? Aquí, ocho. ¡Oh! Qué putada. Bueno, pues no puedo. Ya no tengo energía para comprar más cosas. Bueno, pues voy a llevar aquí a este trabajador para explotar este titanio. Y este va a quedarse trabajando estas zonas. ¿Vale? ¡Vale, amigos! Bueno, Kozlov está en guerra con Jutama. Bueno, Kozlov está en guerra con todo el mundo. Nivel 9 de supremacía. Diplomacia. Muy bien. Vale, perfecto. Dame esto. Que me apetece que me des diplomacia por turno. No tenemos mala, ¿eh? Vamos a ver nuestros rasgos de personalidad. 630, bueno, es igual pillo, ¿eh? Esa de mantener un poquito más a las unidades. Un poquito más gratis. Bueno, ¿cuántas unidades puedo hacer aquí? Madre mía. Ya no puedo volver atrás si los transformo, obviamente, supongo. Esta artillería también se puede mejorar. Bueno, vamos a esperar con esta artillería, ¿vale? Bien. Vamos a decirle... Coño. Vamos a decirle... Ay, ¿cómo esperaba, tío? Ignorar. Eso es. Ignoramos un segundito. Vamos a esperar a mejorar esa artillería. Bueno, tenemos que hacer cosas. Vamos a ver. Hemos avanzado en nuestra victoria. Cierto que no lo he dicho. Hemos avanzado bastante en nuestra victoria por contacto. Fascinante. Bueno, enterrados dentro de la señal hay planos. Tenemos que construir baliza. Y estábamos construyendo la baliza, ¿no? Bueno, estamos haciendo una biofábrica, pero hay que construir aquí la baliza en 27 turnos. Y esto, claro, unido a estas maravillas que me gustaría hacer... Pues, hombre, también. Vamos a ver. Vamos a ver la producción que tenemos. 28 aquí, que no es poco. 61 aquí, 11 aquí, 33 aquí. Bueno, aquí también tenemos producción, ¿eh? Y recordad que para... Para llegar aquí había que hacer el telescopio espacial. Pero bueno, como falta un montón para llegar a construir el telescopio espacial y ganar por contacto... Vamos a seguir... Haciendo cositas, ¿vale? Cognición 5. Cenódromo. Cenódromo. Hombre, me gustaría también, ¿no? Pero estamos intentando ir por supremacía en vez de más por lo otro. Bueno, esto me da alimentos. Fotosistemas. Nos da conector solar. Nos quita insalubridad. La robótica militar me está llevando bien. Necesito un poco de hibridación, ¿eh? También un poquito más de puntos de armonía, no te creas tú. La transgénesis me da puntos a todo. Hombre. Cuerpo a cuerpo, pero letal. Qué bueno eso, ¿no? 7 y 7 y 7, ¿eh? Fíjate. Vamos a hacer la transgénesis, que nos da bastante para todo. Venga. El equipo de expedición ha descubierto supervivientes en una cápsula de aterrizaje destrozada. Los refugiados agradecidos han accedido a establecerse en la ciudad de Castle. Y con ello han aumentado la población en uno. Vale, bien. Construimos una mina. Good. Vale, otra estación nueva. Bueno, no, no. Está bastante lejos. Bueno, este ya se ha curado, este explorador. Lo vamos a enviar hacia esta zona, que no hemos descubierto aquí mucho. Vamos a enviarlo por aquí. Bueno, tenemos ya bastante el mapa descubierto, excepto esta zona última. Vale. A ver. Aquí estamos haciendo citobivero. Vale, bien, 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 bien. Una reserva alien no estaría mal. Vamos a ver un poquito las unidades que también tenemos. Unidad básica fácil de formar. Unidad básica fácil de formar. Comienza siendo débil, pero se puede mejorar, sí. Herbae. Fuerza distra... ¡Hostias! Unidad exclusiva de la supremacía. Una plataforma robótica de artillería de gran precisión. Que tiene un alcance y una fiabilidad muy grandes. A distancia y de asedio lenta, pero potente. Esta la voy a hacer y la voy a colocar aquí. Para defenderme por si viene Kozlov y me jode, ¿sabes? Bien, seguimos explorando por aquí poquito a poco. Satélite espía. Lo vamos a lanzar donde Kozlov. No podemos. Nos llega hasta Steinmeer, vale. Pues vamos a ir a llevarlo aquí. Bueno, lo hemos lanzado aquí, no ahí. Pero bueno. ¿Y aquí qué vemos? No sé si lo he lanzado bien, eh. Bueno. O sea, sí, me saca cosas de aquí. No sé si yo hice bien el satélite espía. Me cago en día. En fin. Aquí hay un asentamiento abandonado que voy a investigar. ¿Eh? Si no tengo módulos de expedición. Vuelve aquí a recargar. No sé yo si lo he hecho bien con el satélite espía, pero bueno. Uh, uh, uh. Ahora respeto, eh. Respeto, pero si tú me quedas de mal. Si tú me quedas de mal. No me quedas peor, porque vamos. Ah, pero me tiene miedo. El Kozlov también, eh. Ostras. Bueno, me ha ganado uno de respeto, pero... Estamos ahí, ahí, eh. En esta tengo bastante respeto. En esta tengo todo el respeto del mundo. Se ha puesto roja, ¿o qué? O ya estaba roja ahí. Vale, 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 vale. Good to see you again. Excepto con esta imbécil. Que solo por miedo. Y con este, que es el más complicado. Y Kozlov. Los demás, bueno. No me conviene. Además, puedo perder rutas comerciales, eh. Porque tengo buenas relaciones comerciales con Kozlov. Sería una putada para mis caravanas. Vale. Vamos a sacar de aquí la xenomasa primero. Producción por aquí. Farikalef. Uf. Requiere nivel 5 de pureza, pues... Producción más 4, eh. Ninguna, no es ninguna broma, eh. Vamos a darle ahora a Farikalef. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí un poquito más. Menos 40 de penalización a la ciencia por número de ciudades en nuevas tecnologías. Más uno de ciencia por cada mejora en la academia. Un agente secreto nuevo. Este va a venir bien, eh. 25% de producción para unidades hormitales. Y por aquí, bueno. Vamos a pillar esta. Ahí está. Para unidades orbitales. Porque cuando tenga que hacer el satélite telescopio ese, me vendrá bien. Bueno, a ver. ¿Qué construimos en Fajarra? Biofábrica. Pues no estaría mal. No tengo mucho alimento y vendría muy bien. Vale. James. Está aquí metiendo. Va a montar una red. Ah, ya ha montado la red. Pues vamos a robar en... Desviar energía. Venga, vamos a joderla a esta tía. Ahí hay hostias. Estos tienen inmortales, eh, también, eh. Vale, perfecto. Vamos a seguir investigando por aquí. Aquí hay una de estas. Un puesto. Aquí se va viendo más xenomasa. Nunca he visto un pozo con más de dos xenomasas. Vale, hemos hecho aquí el titanio. Tenemos poquito, eh. Vamos a comprar... Hostia, mil de energía, chaval. Pues sí que ando bien de energía, tío. Pues nada, gastando aquí para expandirme, ya que voy bien de energía. Vale, aquí, pues bueno. Producción más tres. Y por unidades navales. Pues un dikaseco, hijo. Me vas a hacer. Uy. Dos a la ciencia por recursos estratégicos. Bueno. No sé si conviene el trato. Pero bueno, que sí. Yo voy a tope con la... Esta nos puede hacer la competencia en ciencia. Pero bueno. Mis rasgos. Pero bueno. Yo voy muy bien, eh, también. Creo que esto puedo... Aquí tengo que mejorar también. Vale. Es que esto lo tengo ya. Este es el que me falta. Pues venga. Lo pillamos y ya está. Cero. Justo, eh. Justo, macho. Vale. Aquí vamos a pillar piedra flotante y filaxita. Piedra, piedra flotante. Ahí está. Cómo vamos en general. Porque esta está bastante bien, eh. 4.23, pero ya me he distanciado. 4.79. Vale. Muy bien. Pequeña reducción de respeto. Bueno. Hemos recibido una transmisión cifrada. Dice, nuestros esfuerzos están dando frutos al fin. Y es el momento adecuado de hacer una declaración importante. Hay que hacer una operación secreta de intriga 4. Pues la intentaremos hacer donde el CRA y no donde CODLOG. Se ha modificado esto, chicos, eh. Vamos a ver. O sea, que hemos podido robar energía en esta y mira que, eh. Lo robo de ciencia. Bueno, pues lo vamos a cancelar. Y lo vamos a reasignar a otro sitio que no sé a dónde el tío este. Mercado Negro. Mira, pueden hacer... Es verdad, esto se me había olvidado. No necesito nada de esto. Está bien lo del Mercado Negro, eh, la verdad. Bueno, vamos a ver. Le voy a meter a esta tía, gente. Hasta en el carnet. La vamos a asignar. La vamos a joder entera desde dentro. A esta tía. ¿Tienes miedo? Pues más miedo. Eso por ser como eres. Invecil. Invecil. Vale. 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 Joder, más seis. Qué rápido se cancelan los acuerdos. ¿Pero qué dice? ¿Por qué tengo tan poco? Pobres del finitos. Mis del finitos están ahí. Transmisión entrante de la estación industrial Minerstedt. Ha surgido la oportunidad de extender... Nuestros intereses. Sagleton, una organización cercana, ha desarrollado prácticas de sinergia con las nuestras. Se establece, se aumentarán los resultados de nuestras operaciones. La genética es química. La química es una herramienta. Y una herramienta tiene tanta utilidad como tú quieras darle. Sueño con el día en que nuestra forma mortal exista bajo el cielo de cualquier planeta. Sin miedos ni disculpas. Vale, vale, vale. La fábrica, Lef, me vendrá muy bien. Eso me gusta también, esto. Vemos, me parece bien. Vale, aquí puedo mejorar mil cosas. Supervisor puede mejorar, bueno, unidad híbrida. Vale, lo que decíamos de las unidades híbridas, de hacerlas porque faltaban. Vamos a ignorar un segundito. Árbitros. Y los árbitros pueden ser también de pobreza y tal. Que me falta algún punto de armonía, eh, tío. Me falta un punto de armonía, tío. Pues vamos a ir a por la armonía, venga. Un poquito también para... La ática alienígena nos da 7 de afinidad a la armonía. 7 de afinidad. Iónica 7 y 7 de la pureza. Y los biopozos vienen genial, eh. 20. Inteligencia de hambre. Vamos a darle aquí 20, que flipas. Vamos a ver, esto lo puedo ignorar, ¿no? Un segundito, lo puedo ignorar. Ignora. Ignora. Tengo que ignorar todas. Y tú, pues nada. Este, bueno, puede... Mira el airbag, lo que puede hacer. No cambia de estética, eh. Airbag puro. Airbag evolucionado. Más 39 de la fuerza, chaval. 8 por unidad aliada y acente. 30 en el territorio propio. 50 cuando se fortifica. Pues este, 30 en el territorio propio. Los airbag evolucionados pueden venir de puta madre. Joder, chaval. De hecho, tengo... Este no, este es un... Sale ahí infernal. No lo veis porque está mi cabeza, pero está ahí. Vale, unidad de espera de órdenes. Sigue por aquí, amigo. Tú has recargado tus módulos. Así que... Vamos a ver. Este puede ir por aquí arriba. Acuerdo cancelado. Otro acuerdo cancelado. Pero bueno, no voy mal. Más 15 de diplomacia. Este va a ir por el agua por aquí, descifrando terreno. Vale, bueno. Vamos a ver. La baliza... Pocos turnos. Prometeo. Coste seno más a 3. Esta ciudad ya no genera insalubridad. Jo, estaría muy bien, ¿eh? Vamos a por la baliza, chicos. ¿Puedo hacerla? Ah, espera. Me dice que la coloque en algún lado. Bueno, pues... ¿Colocarla dónde la puedo colocar, chicos? ¿Puedo decir aquí? Elimina los tubérculos que hay. No. La baliza... Tengo que elegirla en un lugar. Pues en el agua. A ver, también no estaría mal. Aquí no hay nada. Pues la coloco aquí. En el agua. Tal y como es mi imperio acuático. Vamos a ello. Colocamos la baliza, sí señor. Vamos avanzando en nuestro... En nuestra victoria por contacto. Estamos muy adelantados. Nadie tiene ningún tipo de victoria adelantada en ninguna parte. Solo nosotros. Venga, siguiente turnito. Vale, por aquí. Vale. La gente ha llegado a Axioma. Ahora me dice qué hago con él. Pues joderle. Es lo que hace. Vas a montar una red. Bueno, aquí podemos hacer... Bueno, todavía tenemos bastante poca producción. Hacer una fábrica LED vendría bastante bien. Las producciones molan. Vienen muy bien. Vamos a supar el petróleo. Supar el petróleo de aquí. Muy bien, perfecto. Esta ciudad también pinta muy bien, eh. Tiene acceso a muchísimos recursos. Ya tengo 24 de producción en esta nueva ciudad, eh. Casi tanto como esta que es... Bueno, lleva ya más tiempo, eh. Esta puede ser muy buena, eh. Puede ser cojonuda, tío. De hecho, voy a comprar... Casilla. Y voy a comprar casilla. Y fíjate qué rápido. Tengo ya... He gastado y me sobran 400 de energía todavía. O sea, que voy muy bien. Pilla aquí petróleo que van a ir de puta madre. Esta ciudad va a ser la polla, eh. Aswad Adida. Adida. Aswad Nike. Bueno, déjalo Rubén porque es que... Punto de no retorno. Misión recibida. Un influyente transhumanista de Dinkel ha propuesto que construyamos un neurolaboratorio. Una instalación que puede albergar la consistencia humana dentro de una extensa red informática. La idea está adquiriendo popularidad. Y los ciudadanos de Dinkel esperan pronto iniciar las obras. Muy bien. Construir un laboratorio. Bueno, ya lo haremos. Eso no me importa mucho de momento. Vamos a ir por aquí, eh. ¡Epa, no! ¿Qué haces tú, loco? ¿Qué haces tú? No puedo pasar. ¿Por qué no me deja pasar? Bueno, pues tengo que pegar. El pedazo rodeo padre. Porque no tengo las fronteras abiertas con Kozlof. Aunque sí tengo rutas comerciales con él. ¿Tres de cuatro? Ah, lo puedo comprar. ¿Puedo hacer alguna cosa? Vamos a comprar otra caravana comercial. Porque o algo se nos ha ido o qué. Pequeño incremento de respeto. Bueno. Uno de nueve. Tres de nueve. Me está perdiendo el respeto y el miedo, eh. Cuando pasa eso, mal rollo. Vale. Compramos. Un comboi comercial. Vale, vamos a ver. Batería de cohetes, por si acaso. Aquí, pues, también habría que hacer una batería de cohetes, tío. Porque, bueno. Tenemos dieciocho. Esta ciudad es muy vulnerable. Pero está yendo. Tiene que ir de camino. Ah, perdón. Que os mareo. Y me mareo yo también. Tiene que ir de camino el herbá este que mete unas hostias que flipas. Se tiene que meter en la ciudad para ayudar en la distancia. Mira, 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 mira cómo es, chaval, eh. Pedazo de bichal, chaval. Solo faltan los xenotitanes evolucionados que flipas. Vale. Expedición ahí. Tenemos tres módulos, ¿no? Tres módulos de expedición, que es un montón, tío. Está genial, tío. Cuidado, eh. Cuidado que mira lo que tiene. Este tiene aliens también. Xenonjambres tiene. Hay que tener cuidado, eh. Si no voy comprando unidades militares. ¿Cómo estamos? Política, siguiente, siete turnos. Y había una política que me permitía comprar unidades. No llego aquí todavía. Me faltan dos cositas. Venga, va. No importa. Yo tengo más ciencia que todo el mundo. Me parece bien. Vale. Diplomacia es difícil de ganar puntitos por turno, eh. Pilla esto. Ruta comercial, que no voy a hacer con Kotlo, porque me vendrá de culo. Aswaradida. Uno Xenomasa. Uy, con esto gano mucho, eh. Con Shackleton habría que hacer, la verdad. Que está Shackleton ahí. Y la misión... Una misión era hacerlo con Shackleton. No, no era esta. Crea una ruta comercial desde Dinkulie. Vale. El fin de las nuevas obras ha supuesto la desaparición de los robots de los hogares humanos. Tras semanas de silencio, necesita comerciar Dinkulie. Vale, lo sé. Eliminado, ¿no? Extracción del operativo... No, es que tengo que robar ciencia. Vale, me acabo de dar cuenta, chicos. Pues tengo que resignar el espía, tío. Joder, vale. Es que entre... La había confundido, macho. Limpiar hongos gigantes. Y esto es otra misión. Exploradores de una colonia han descubierto un hongo alienígena colosal. Inaccesible. Han creado yermos. Es improbable. Que una especie de hongo tan grande viva aislada. Viva aislada. Deberíamos estudiarlo. No he construido ningún vivero aquí tampoco, tío. Oye, pero ¿dónde está el otro? Bueno, no lo sé. La verdad. Pero bueno, mira, voy a comerciar con... Tenía que comerciar, ¿no? Estos me habían dicho algo, es que no. Vamos a corredeciar con... Shackleton. Porque nos lo habían dicho. No sé dónde estaba la misión. Pero gracias al beneficio, la productividad ha aumentado sustancialmente. 20% de cambio con Industria State. Lo cual está muy bien. Así podemos hacer la baliza rápido. A ver. Tenemos que reasignar a la gente. Entonces, a ver. Tú vas a cancelar. Y vas a irte a Steinmeer a robar ciencia. Bien. Firaxito aquí, por favor. Ojo, eh. Ojo con el tío este, eh. Que no te creas tú que... Las decisiones de los mandos no se toman en base a un único dato. Son el resultado de miles de datos cristalizados en un momento único. Es inevitable que formemos parte de este nuevo mundo. Pues no se puede ser partícipe de un sistema sin implicarse en él. Interioriza esa complicidad y practica la aceptación. Modernización de unidades. Bien. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. Esta mezclita. Otra fuerza. Bueno, todo esto, vale. Pero aparte de eso, puede moverse después de atacar. Está muy bien. Cura automáticamente cada turno. Aquí. Cura automáticamente cada turno. Más uno de alcance. Y esta, más uno de alcance, puede moverse después de atacar. Es que al final, es cuestión de... No solo de... Más de estética que de otra cosa. Porque, bueno. Porque comparten muchas capacidades todas. Más uno de alcance me gusta, ¿eh? Más uno de alcance me gusta. Perfecto. Que encima hace poco ha sido el N7 de ahí. Vamos a hacer el Mako. Aunque lo ideal sería coger pureza de armonía, ¿no? Bueno. Pero ya que puedo hacer todo un poco y que se vea todo ahí concretamente. Hagamos un Mako. La Condesa mola también, ¿eh? No te creas, está muy mola. Pero hagamos un Mako. Venga, aceptamos mejora, ¿vale? Pureza y suprema pureza de armonía. Ah, ahí está. Esto es vale. Furia. Kodiak virtuoso. Todos los terrenos cuestan 1 el movimiento, 8 por unidad aliada adyacente. Ataca sobre los obstáculos del terreno, 8 por unidad aliada adyacente. ¿Ves? Es que comparten un montón de cosas. Esto y este. Todos los terrenos cuestan 1 el movimiento. 1 ataque más cada turno. Puede moverse después de atacar. Joder, es que este es la... Ah, bueno, pero este es igual. Todos los terrenos cuestan 1 el movimiento, va. Y la artillería... Que bueno, de momento no se puede mover mucho. Podríamos irla tirando por aquí. Pero vamos a tirarla por aquí. Porque, bueno, aquí no podemos, pero como todas son supremacía y luego mezcla, pues a ver. Esta ataca a distancia, así que bueno. Aceptamos mejor AD. Esta. Bien, poquito a poco, modernizamos el ejército, ahora hay que hacerlo. Más 20 hacia la supremacía. Sistemas autónomos. La fabricación también es importante, ¿eh? Vamos a hacer los sistemas autónomos. Te tarda en moverse, ¿eh? Te tarda en moverse, no te creas, ¿eh? Yo creo que llega, ¿no? Que se puede... Hostia, que grande el maco, chaval. Es enorme, tío. Es enorme el maco, chaval. Cualquiera le toca los huevos al maco, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!